Bueno, hola a todos pequeños manantíes, espero que se encuentren muy bien. Y esta es la nueva noticia. La cultura de Disney no cambiará porque los empleados son silenciados. Los ejecutivos piensan que son demasiado grandes para fracasar. La empresa ha sufrido por, o sea, como consecuencia, una gran fuga masiva de cerebros. Pero si los que quedaron son como asato, no tienen cerebro, básicamente. Un nuevo rumor afirma que la fortuna de esta compañía no cambiará en el corto plazo. Y que la compañía ha instituido una cultura de silencio que impide que los empleados expresen malas ideas para las historias. Han perdido mucho talento y los ejecutivos piensan que la empresa es muy grande para fallar. Cosa que no se ve en, digamos, lo que es las acciones. Están en 86, peleando por, ya le cuesta subir a 90. Y realmente esta compañía va en caída en lo que va del año al menos. Salvo que pase un milagro, yo no veo un cambio radical en esto. Es más, ya están hablando de la resistencia, 78 dólares. Y esto puede ser, bueno, la debacle total para esta compañía. Un Scooper, WDW Pro, que tiene insiders por todo Disney, leció un correo electrónico de una de sus fuentes y señaló que la información por esta fuente fue corroborada por otras dos fuentes anónimas. Señaló que la fuente está muy conectada dentro de la industria a un nivel muy, muy alto. Comienza el correo diciendo Disney está en problemas porque Sports and Parks ya no puede financiar las pérdidas en las que se incurre en otros lugares. Disney Plus, todos los estudios, pérdida de ingresos por licencias, etc. Y Spian se despertó y los parques ahora están caídos por lo que no hay respaldo para todas las divisiones enfermas. Y el gasto totalmente descarrilado. Puede señalar que la división Cruise Line de Disney también está perdiendo dinero. WDW continuó una vez más. Crees que reducirían rápidamente las cosas dañinas. Harían las paces con Florida, pero eso no está sucediendo realmente. Y es poco probable que cambie. La gente que conozco me dice que gran parte de la base es totalmente ajena al impacto que ha tenido la agenda y otras cosas del day. Es todo, excepto que eso está causando la ruina. Son las personas que trabajan en los niveles más altos de Disney. O sea, lo que dicen es que están necios totalmente de que esto no puede caer porque es muy grande. Por lo general, si esto es así, es un mal síntoma porque no se va a cambiar lo que está funcionando mal. Correo electrónico de la fuente afirma un subcontratista de investigación que conozco habló con algunas personas de la marca Disney. Y el problema aquí es que no se puede decir en voz alta que el drenaje se produjo por parte debido a esta política, no la agenda. Las cosas que despertaron, que ha hecho la empresa, no tiene permitido decirlo. Si lo dices, te dejarán ir. Serás silenciado, serás castigado, serás condenado al ostracismo y puesto a un lado. Y si no podés hablar abiertamente sobre los problemas reales, ¿cómo esperas solucionarlos? La placa es un problema, Iger es un problema, los jefes de división clave son un problema, declararon la fuente. Esto puede ser cierto porque las declaraciones de Iger sobre Reddy Creek, y ya le han dicho un millón de veces que vos no podés decir que Disney era Reddy Creek. Y él continúa repitiéndolo y no le hace caso a nadie. Y lo he escuchado en tres apariciones a Iger decir eso. Esos tipos de geeks and gamers son graciosos cuando se vuelven locos acerca de que Kathleen Kennedy todavía tiene su trabajo y tal vez tiene algo sucio en la mitad de Hollywood, pero incluso si la promoción fuera de Lucasfilm, ahora ella ha arruinado todo bajo su competencia. Fabro aparentemente ya se fue, ya se bajó de este barco que se llama Titan, que es Star Wars. Continuó, ¿sabes algo? No es solo gestión e ideación creativa, oh no, no, no. En realidad han perdido mucha habilidad técnica y creativa para la historia. Olvídese del despertar por un momento. La pequeña sirenita era oscura, mal editada, mal ritmo, músico horrible, etc. Perdieron imaginadores claves, rompieron vínculos claves con talentos anteriores. En ese sentido, la fuga de cerebros es real. De hecho se le fue una de las cabezas creativas de Pixar, cual fue terrible. La fuente explicó lo que quiero decir es que incluso si quisieran contar una buena historia, una que no pasa la prueba de independiente, no sé si realmente podría hacerlo correctamente, es ya un costo razonable. Si realmente quieres ver los restos del núcleo de Disney, no busques Lucasfilm o Marvel, sino siéntate y deleítate con Pinocho, Peter Pan y La Sirenita. Luego mira los tres originales y recuerda que no puedes decir que está causando que estas propiedades fallen dentro de Disney. Ahí es donde la libertad de expresión va a morir y la creativa también. Debo agregar. Luego compartió información que recibió de otra fuente que explica por qué Disney cree que no necesita cambiar su comportamiento. El boicot de Bud Light en un movimiento de reacción negativa del consumidor se basa en el hecho de que el producto en sí es indistinguible de sus principales competidores. En persianas y todos están disponibles en los mismos puntos de distribución, prácticamente uno al lado del otro en el comercio minorista, con precios similares e idénticos en circunstancias normales. En otras palabras, evitar esa bebida que está bajo fuego es muy fácil porque hay muy pocos inconvenientes para el consumidor de cerveza ligera. Y concluye diciendo que por otro lado evitar a Disney es un gran inconveniente por lo que quizá la gente de Walt Disney Company asume que los consumidores estarían demasiado agobiados al tratar de boicotearlos y por lo tanto no están preocupados por eso que ya han tenido boicot y de hecho la gente se está abriendo de Disney por la mala calidad de los productos que está sacando. O sea, es tonto, hay oferta, hay más de animación y no ha hecho nada particularmente interesante Disney. Son una parte reinvenciones de cuentos viejos, entonces cualquiera los puede hacer, hasta Silum hizo cuentos usando Blancaniego de la Cenicienta en sus versiones. Hay una gran cantidad de evidencia que respalda lo que afirma estas supuestas fuentes anónimas y además en abril de 2022 un empleado de Disneyland señaló que la cultura de Disney es extremadamente política y dificulta defender lo que es correcto. Dijo, soy miembro del elenco aquí, bueno en realidad para Disneylandia he estado con ellos durante bastante tiempo. Se ha vuelto muy político y se ha vuelto muy difícil de ser quien eres. Y es lo que tiene sobre todo la teoría crítica de la raza, es terrible. Más tarde agregaría a cualquier miembro del elenco de Disney que tenga miedo de ser audaz, que tenga miedo de ser valiente, levántese. Está bien, no estás solo. En cuanto a los ejecutivos que creen que son demasiado grandes para fracasar, solo hay que observar el hecho que tanto Kathleen Kennedy como Kevin Feige siguen ocupando sus puestos en Lucasfilm y Marvel Studios a pesar de destruir sus marcas que alguna vez fueron históricas con ideología del despertar, narración de mala calidad y mala calidad. Valores de producción. Estos dos ejecutivos han supervisado caídas masivas en la taquilla en sus respectivos estudios y han apagado grandes porciones de su fase de fans. Ambos estudios también han producido algunos de sus contenidos peor calificados. Mandaloriano tuvo algunos de los episodios peor calificados para su tercera temporada y quedó Filoni ahora a cargo. Y según un rumor, Filoni estuvo en cargo de la tercera temporada. Incluso tiene un 50% de podrido en Rotten Tomatoes. Y acá está el score. En cuanto a Marvel, Secret Invasion tiene una puntuación de audiencia del 61% en Rotten Tomatoes. En el nivel medio del programa tiene una calificación de 6,4% pero el último episodio de la serie tiene la peor calificación de 5,9% hasta el momento. Es una de las peores calificaciones que ha tenido y fue un bodrio y un desastre el final de esa temporada. El Walt Disney Company admitió que gran parte del contenido que crearon en Disney Plus no generaba suscripciones y que iban a cancelar 1.8 mil millones mientras lo eliminaban de Disney Plus. Y la directora financiera de la compañía anunció durante uno de los informes de ganancia de la compañía a principios del año. Estamos en el proceso de revisar el contenido para alinearlos con los cambios estratégicos de nuestro enfoque de curación de contenido que han escuchado a vos discutir. Como resultado eliminaremos cierto contenido en nuestra plataforma de transmisión y actualmente esperamos asumir un cargo por deterioro de aproximadamente 1.5 o 1.8 mil millones. O sea, eso fue material producido que no sirvió para nada. En cuanto a la fuga de cerebro podemos hablar de Pixar John Lasseter en 2018. Se fue a Skydance, o sea la competencia, y ha estado comiendo el almuerzo de Disney y Pixar desde entonces. Lucasfilm todavía parece emplear a los mejores artistas como Doc Chang que crean un arte conceptual impecable. El problema con Lucasfilm parece ser convertir ese arte conceptual en una historia coherente y entretenida. The Walt Disney Company está en proceso de despedir 7.000 personas. Uno tiene que asumir que muchas de esas personas podrían ser expertos en trabajos técnicos. Seguramente sean los más caros. Y esto es un poco el resumen de todo lo que está pasando actualmente en Disney. Caos total se ve en lo que son las acciones. Están en caída libre y habrá que esperar a ver hoy a cuánto cierra. Pero esto no tiene pinta que vaya a terminar muy bien. Pero bueno, me gustaría saber a ustedes qué opinan de todo esto. Así que déjenlo que opinen en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.